Soy un hombre muy andrado que me gusta lo mejor Mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y detrás de mi cabrón no va a hacerte lo mejor Y haz estrellas en la luna y haz un lindo brillo Ay, 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 amor Ay, mi morena, mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena, mi corazón Ay, mi morena, mi corazón Ay, 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 amor No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.